Bueno, nuevamente estamos aquí con Marvel's Spider-Man Intentando completar todas las misiones secundarias, cosa que me va a llevar más tiempo del que me gustaría Algo que no he hecho en ninguna de estas ocasiones ha sido hacer ningún reto de Black Cat Y al fondo son bastante rápidos, así que voy a hacer alguno, pero primero y porque sé que si no Me voy a olvidar Yo iba a decir, voy a coger esta mochila, pero está ya en otra zona Vale, estoy ya en los límites Esto está aquí, ¿dónde está? Vale, bajando Cuando conseguí mis poderes ya no volví a necesitar gafas Les dije a todos que me había operado la vista con el dinero del premio de Ciencias de Fisk Solo me quedan 15 mochilas, con la tontería Supongo que debería acabar la zona del Upper West Side Así que vamos a pegarnos con mucha gente hoy Ok, de listo Debo detenerles ¡Felicidades! ¡Os habéis ganado un viaje de vuelta a Reiki! ¡Él está en Spiderman! ¡Spiderman está aquí! ¡Granada! ¡Fuera! ¡Que no os enjere! ¡Está ganando! ¡Prepárate para sufrir! ¡Me encanta esto de enlazar dos remates! ¿Quién queda? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Me quedo! ¡Rápido! ¡Ahora que estás a salvo se me ocurren chistes sobre Bacor! ¡Pero me contendré! Vale, vamos a ver... ¡Vamos a ir a por estos! ¡Seguro que aquí tenéis una cobertura! He hecho una carambola, en serio Así que voy a entrar Vale, vamos a... No, no quiero hacer esto Vamos a ir a habilidades A ver que más tengo ¡Tatán! Esto podría estar bien Para mí Esto probablemente podría estar bien Así que me lo pillo también Muy bien ¡Vamos ya! Ok M.J., estoy en la tercera ubicación. Parece que es el día del enmascarado en la oficina. Por fin un trabajo en el que encajarías, hasta que empieces a liarte a tortas. Sí, me da que los de recursos humanos me pondrían verde. Si al final los consigo derrotar a todos sin que avisen a nadie, ¿me ahorro en plan todo? Supongo que no. Sí, no quería hacer eso. Quería hacer eso. Ah, ¿me han visto igual? Ok. Pues no serviré mucho. Es gracioso porque ninguno de estos puede alcanzarme. Pero bueno, no aburro. No, 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 no. Vale, pero esto es solo oleada 2, así que aún me quedo un poquito. Vale, ya está. Y el papel de demonios omitidas lo interpretarán hoy. ¡Más demonios omitidas! ¡Más demonios omitidas! ¡Ayudad! Los camiones los recogen de buzones por toda la ciudad. Parece la red de distribución ideal para el tráfico de drogas. Yo diría que es su verdadera prioridad. ¿Le doy? ¿En serio? Por muy poco. ¿Cómo habéis llegado tan rápido? Fijo que no habéis cogido la línea 6. ¡Más demonios! ¿Cómo os distinguís entre vosotros? O sea, las máscaras no son tan maletas. Los camiones con 5 enemigos. Hay uno con lo que ha funcionado porque me sale la marca y solo es una mina. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Eso tenía que dolerle. Pero bueno, era el último. ¡Ugh! Vale. ¡Oh! 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 Me tengo que cambiar de... ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! Vale, ¿qué más me queda aquí? Y... Fisk. Realiza 3 derribos sigilosos. Ya, vamos mal. Vale. Bueno. Ahí va uno. Vale. 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 ¡Se han acabado los donuts de regalo! ¡Me está enredando! ¡Basta! ¡Branudos! ¡Va a lanzarlo! ¡Sí! ¡Dios, calma! ¡Las ofertas del Black Friday no son hasta noviembre! ¡Este tiene que ir a respetar! ¡Vamos! Spiderman, esa obra ha recibido hormigón como para construir dos rascacielos. Espera que lo adivino. Hay drogas ocultas en la mezcla. Esa es mi hipótesis. Pero necesitamos la prueba que la conozco. Yo te la doy. ¡Y estarás ahí para siempre! ¡Anda bien, Emma! ¡Sin empujar! ¡Todos os llevaréis lo vuestro! ¡Abril de la cabecla! ¡Refuerzos! ¡A ver, he venido a curraros y a soltar coñas! ¡Y se me han acabado las coñas! Vale, con esto... ¡SUSCRIBETE! ¡Es así! ¡No! ¡Gracias! ¡SIME! ¡Gracias! ¡A ver, qué sabes hacer! No está mal. Vale, próximo objetivo para descansar un poco vamos a hacer esta. Luego haremos el desafío de sigilo, luego haremos esto y la zona del Upper West Side la habremos terminado. Hay zonas por ejemplo Midtown que no tengo mucho que hacer, o sea tengo esto con los agentes de Sable pero que por lo demás es en plan coger mochilas, hacer los desafíos. Aquí me queda un edificio. Perfecto. Vale, rastrear animales no tiene glamour pero es fundamental en una ciudad tan grande y poblada como Nueva York. En esta jungla urbana hace falta una sofística triangulación para localizar un ser tan pequeño como una vez. Hola Pete, ahora este puesto rastrea los chips de GPS instalados en aves y otros animales por toda la ciudad. Recopila datos sobre el entorno como quería mamá y ayuda a mejorar los GPS de Oscorp como quería papá. Supongo que será seguro. ¿Sabes una cosa? Se me olvida que no debería hacer un brazo con estas cosas. Esta tecnología podría ayudarme a rastrear mi spiderbot perdido. Estas cosas son demasiado caras para perderlas. Vale, he potenciado la señal de mi otro spiderbot. Ahora puede rastrear a su hermano. Perdí la señal del otro en el parque, así que soltaré allí a este. Lo típico, sacando a mi spiderbot de paseo por el parque. ¿Cómo haría que quiera? ¡Uh! ¡Qué chulo! Esto mola. Tiqui, 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 tiqui. No puedo disparar, pero está guay. Me pregunto si lo cogería a un niño y se lo llevaría a casa. Es mejor que cualquier juguete del mercado. No puedo ni hablar ni siquiera. No puedo de hecho. Ya no puedo ir ahí. Dime que lo probase en zonas estrechas. Lo de la tubería tiene sentido. Oh, no. Espero que no lo atropellaran. Los conductores neoyorquinos no respetan los pasos de ti. ¿Cómo hago para interactuar con esto? Vale, guay No sabía que podía hacer eso Daily Bugle Slayer es 928 Oh, que se pueden leer Ahora me entero Y yo que pensaba que ya no me quedaban más desbloqueables Y resulta que sí Esto mola, los juegos que tienen así en plan Un dron para controlar y tal Están chulos ¿Alarma de proximidad? ¿Qué? ¡Tiene que ser una broma! Si asustó al pájaro dejará caer al spider-bot y se romperá Esa paloma está fuerte Se ha puesto a hacer alas en el gimnasio de pájaro Y me llevará junto al otro ¡Qué curioso! Espera Ese es el otro spider-bot He pillado a un cleptómano emplumado Ahora que sé dónde están ambos Toca montar la misión de rescate Carrie me hizo un gran favor Ojalá pudiera agradecerse Debo trabajar en estos spider-bots Antes de poder enviarlos de nuevo por ahí Entonces Si ahora voy a No, artilugios No Iba a decir Tendría aquí el spider-bot Pero No Podría desbloquearlo todo Vamos a hacerlo Me he quedado sin fichas de desafío Pero ya lo tengo todo Cosa que no está mal Supongo que cuando consigues todas las fichas Puedes desbloquearlo todo al máximo Esto se desbloquea al nivel 45 Me quedan dos Y estos los demás trajes pues ya están Adquiridos O por desbloquear No sé si hay alguno que sea en plan El traje en plan para hacerlo todo Vale, veamos Veamos que me queda El desafío de sigilo Tiene mucha pereza hacer estos desafíos El maldito Taskmaster es el más peñazo de todos Parece que esos mercenarios han secuestrado a un ejecutivo de Arroxon y le han puesto un chaleco, compa Si te ven, lo matarán Tic-tac Cuántas veces se va a morir el chaval Hasta que lo rescate Tío, encima con tiempo Onde vas O sea, encima con tiempo Tócate las narices Aquí hay algunos más Vale, ese va a ser un problema si no los rodeo A esperarme a que dé la vuelta Tal que así Porque todo el mundo dice lo mismo Son tan monos Nos han descubierto Desafeos del paquete Ah, ¿en serio? Vale Pues A estos me los tengo que cargar de otra forma Si me ven, el rehén morirá Vale Vale, de momento hasta aquí bien No lo has visto venir, pero literal Ahora espero a que esté de la vuelta A dormir Vale Vale, esos están abajo Me interesa primero los que están arriba Veamos Ahora sí que Una mina Vamos, acércate Vale Vale, esto está bien hecho de momento Lo que me da mucha rabia es que haya tiempo ¿Por qué hay tiempo? ¿Y por qué no puedo derivarles con cuadrado? Ahí Eso ya me gusta más ¿Enemigos restantes? Este es uno Que es justo ese Puntuación mínima ¿Pero qué tengo que hacer entonces para conseguir oro? No lo entiendo Estoy impresionado Y aún así parece que quieres matarlo Aún no Tengo mucho que aprender Bueno, nos ha salido Y tenemos tiempo De hacer La única cosa que nos queda Las misiones de sigilo están bien Si no son excesivamente complicadas Y la verdad es que ahora que tengo todos los artilugios No deberían ser excesivamente complicadas Ninguna Esta era fácil Lo que pasa es que La primera vez me he liado un poco Vale, aquí estamos Next Vale, son agentes de FIS que encima Así que Será chupado Como decimos en catalán Buffa y ceampollas Que para los no políglotas Significa Buffar y hacer Botellas Supongo que viene De que hacer botellas Es difícil Porque bueno El cristal Hay que hacerlo bien Y tal Hay que soplarlo Y Si lo pintas tan fácil Pues Se supone que es algo que no es fácil Y en fin No sé por qué Estoy explicando esto siquiera Ahora Ven conmigo Te lo cuento a ti ¿Tú sabes la expresión? Solo conoce la expresión Quedarse colgado Veamos Tú tienes peligro Sí, tienes peligro Y si ahora te giras Tienes peligro Sí, sí Tienes peligro Pero tú no Es posible No, me van a ver Vamos a intentar Deshacernos De los demás Primero Bueno Pero esto es La primera oleada En realidad Vale Ha funcionado mejor De lo que me esperaba Estos tienen peligro Estos dos tienen peligro Bueno Ahora no Voy a ser capaz De quitarmelos a todos Sin que lo noten Estoy en la oleada Dos Ah, ya me han visto Molan las partes De sigilo Y como ya me he repetido Muchas veces Se parecen mucho A las de la saga Arkham De Batman Las cuales pues Oh, eso me ha dolido También molaban La verdad Porque como Batman Sí que realmente Acojonaba En plan Spider-Man No, no acojona O sea No es el motivo De Spider-Man Pero el de Batman Sí entonces En esos juegos No solo tenías En plan En plan Los enemigos Que eran peligrosos Los que no Y todo eso Sino que encima Te salía un iconito Con Con el El ritmo cardíaco De De los malos Entonces sabías Cuáles Estaban cajados de miedo Y cuáles no Y al principio Están todos Como súper tranquilos Y a la que empiezan A ver Que falta gente Se cagan Las patas abajo Y Es divertido Toma Huracán Rana Tío De Spider-Man Este sabiendo Lucha libre Y a veces digo Que sentido tiene Que ser Con lucha libre Pero Hay que recordar Que Spider-Man Empezó Como luchador De lucha libre Eso lo he visto Alá Me la he comido Eso lo he visto Tanto en las Películas Que sacaron En los Early 2000 La trilogía De Sam Raimi Que no es Muy querida Por muchos Por ser la primera Y todo eso Y pasa Y en La La serie De cómics De Ultimate Spider-Man También También se vuelve Luchador Ya que luego ve Que Una cosa Más que para ser Luchador Que podría haber Seguido en la carrera Y haber hecho Mucho dinero Pero como un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Pues A superhéroe Que se mete Toma Patadón Rodillazo Vale Vale Me he quedado ahí Un poco patata Y Le he mandado ¿Quién queda? Uy Este Bueno No se si Ha de venir A alguien A la novedad Final De ese estadio La verdad Sí Ahora Completo Tus hombres Ya no encontrarán Ningún problema Mientras que Los problemas De CIS Se multiplican Bien hecho Y con esto Y con esto Y un bizcocho Hemos acabado Toda esta Zona Sí Me he quedado pensando En plan ¿Por qué está esto señalado? No Pero sí Lo hemos acabado Vamos a hacer esta Todos los puestos de inversión Están hechos Pero me falta El puesto de Sable Que esto Me va a costar Esto Y quiero ir a por la mochila Así que Voy a intentar hacer Lo que me quede De tiempo Ir a por la mochila Y luego volver para atrás Para hacer el desafío De combate Y el desafío Contra Los matones de Sable Que eso Me va a costar Vale He perdido el marcador En serio Paloma Vale Ahí están los matones Me lo voy a guardar Para el final Si es que lo hago Y que igual Según lo que cueste El desafío de combate Lo dejo ya Para el siguiente Venga 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 No puede ser tan difícil No me hagas Quiebro No me hagas Quiebros Paloma No me hagas En serio ¿Dale está? No me hagas 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 Mira, he visto algo de SlarkCard. Ahí está, vamos a hacerlo también. Es curioso porque estas cosas no me salen en el mapa hasta que estoy cerca. A ver, esto es fácil, es buscar la lucecita y la vibración del mando. Eh, aquí vibra. Ahí está. Vale, ya tengo la mitad de los puestos de vigilancia. Es el cementerio, ¿no? Sí, es el cementerio. Mal rollo. La araña blanca, pero no es por nada. Pero en tu traje anterior no tienes una araña blanca. No, no tiene una araña blanca. Este es el traje clásico reparado, el traje clásico dañado. El traje Stark. Entonces tiene una araña negra. ¿El que me mola cuál era? Hay una que me molaba un montón. Que ahora no sé cuál es. ¿Este? Era este el de los ojos en plan súper finos. Vale, creo que me he quedado pillado. Creo que no he hecho ninguno de estos. ¿Me dejas? Vale, vale, empezamos. ¿Dónde han salido los dos? Bueno, me están reventando. ¿Qué ha pasado? El tío me quedaba así en plan pose de bailarina. Vale, ya sé que de los matones grandes hay dos. He de pararles los pies. ¡Van aquí! ¡Maldita, atrás de la desforzación que lo hemos practicado! ¡Maldita! Tío, bueno, ¿esas físicas? Vale, uno menos. Uno menos. No, no quería ir a por ese. Tendrá que valer. No, me he quedado cerca. Vale, y ahora me queda esto. Que encima están aquí al lado. Vale, toda esa gente es preocupante, así que voy a intentar ocuparme sigilosamente de los que están en la azotea. Vale, ese coche también será problemático. Ese tío es peligroso. Están todos juntos, vaya asco. Voy a tirar una bomba de la araña ahí. ¡Pam! ¡Pam! De alguna forma he conseguido librarme de ellos. Vale, tú no tienes riesgo, así que iré a por ti. Igualmente son seis oleadas que me tengo que comer, así que... Tardo temprano. No hace falta que te vayas. Uno menos. Y si ahora me subo aquí, ¿qué? Lo he tirado mal, ¿verdad? Sí, definitivamente lo he tirado mal. Tío, ¿qué les pasa? Toma, 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 toma. Y ahora empieza la oleada dos, que a esta sí que... Esta sí que me la como. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Madre mía, necesita 50.000 millones de voltes. 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 ¡Socorro! ¡Me ataquen agentes de C... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Esto es súper complicado. ¡Gracias! Bueno, joder, a la final. Muy lento. No, 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 no. Bueno, si se me queda esto, pues le pego así y ya está. Y ya estaríamos. Ah, y claro, hay que liberarlos. No, 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 no. Vale. Pues otra cosa más. Se ha hecho un pelín tarde, así que lo dejaremos aquí por hoy. Y en el siguiente, pues, más speeder. Van hasta acabar con todas las misiones secundarias. Esta zona me queda. Tengo una misión secundaria aquí. Y esto, que lo haré en el próximo. Aquí tengo otra misión secundaria. Creo que haré esto, esto y luego ya iré aquí al centro. En Central Park, que hay muy poco por hacer. Pero aquí en Upper East Side tengo un puñado de cosas. Esto tendría que hacer una foto también. Y al puente y luego ya iremos para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, no son tantas cosas como esperaba. Pero en cualquier caso eso, el próximo día.